El día de hoy, a partir de las seis y media, se está dando paso a la presentación del libro Historia de Puno, tomo uno. ¿Es la historia de Puno, región? ¿Puno, provincia? ¿Puno, ciudad? Explícanos, por favor. Puno, región. En verdad, el trabajo nos salió muy extenso, hemos tenido que dividirlo en cuatro tomos. Los dos tomos iniciales salen este año y los dos tomos siguientes el próximo año. El primer tomo comprende desde el primer poblamiento que hubo en la región Puno hasta la cultura tihuanaco. El tomo dos comprende todo lo que es Reinos Aymara, Señorío Cagliaguaya y la vida inca en Puno. El tomo tres, el periodo colonial más el proceso de la independencia. Y finalmente, el tomo cuatro es la vida republicana de Puno, siglos XIX, XX y XXI. ¿Cuánto tiempo te llevó a realizar este trabajo, Reyes? Son dos décadas. Entonces, y trabajos parciales estuvieron saliendo, ¿no? En libros, en folletos, en artículos, pero este es un trabajo que lo hemos estado desarrollando ya desde hace dos décadas. Y, bueno, en su primer volumen, el día de hoy se presenta aquí en la ciudad de Puno, en la Casa de la Cultura, a las seis y media. Incluso provincia por provincia, ¿no? Es una historia panorámica, pero sí aparecen datos de las trece provincias de la región Puno. Pero tus publicaciones, ¿has dicho sobre Azángaro, sobre Puno? Sí, justamente eran adelantos. Eran adelantos lo que apareció sobre Juliaca, sobre Melgara, Yavir, y sobre Azángaro, y sobre el mismo Puno, ¿no? Bueno, adelantanos algo de todo, digamos, de toda la información que estás ofreciendo a través de este libro de Historia de Puno. ¿Cuándo empieza a configurarse Puno como región? ¿Cuál es el antecedente más objetivo, más concreto de Puno región? Bueno, si bien es cierto, este es el primer volumen, arranca con los primeros poblados, Puno tuvo un volamiento inicial de hace diez mil años. Pero ya, como circunscripción regional, como lo vemos ahora como departamento de región Puno, esto nace con fecha propia, nace el 21 de junio de 1784, después de la revolución de Tupac Amaro. Y justamente una de las conquistas de esa revolución han sido algunos acomodos en la estructura colonial, y por eso se formaron las intendencias. Con la intendencia de Puno, con su formación, aparece prácticamente la configuración actual de la región Puno. Ahora, el ámbito geográfico de la región Puno, ¿siempre fue como es en este momento? ¿En algún momento fuimos mucho más grande, más pequeño? No, era mucho más grande, ¿no? Hubo muchos recortes, particularmente por la zona de Madre de Dios. Bueno, buena parte de Madre de Dios era territorio puneño, pero ya con la creación del mismo Madre de Dios y con posteriores mutilaciones, ya quedó como está ahora el departamento de la región Puno. Y en este proceso evolutivo de la región Puno, digamos, ¿hubo en algún momento una cantidad de población mayor a la que tenemos actualmente? Bueno, hubo momentos importantes. Por ejemplo, todos los historiadores, todos los arqueólogos nos indican de que siempre una zona bien poblada ha sido esta región, por el lago Titicaca. El cronista Pedro Cieza de León nos dice, por ejemplo, que la zona más poblada de todo lo que él conoció, por entonces el Virreinato del Perú, era donde habitaban los collas. Y los collas se refieren al collao, a esta zona. Entonces, esta era siempre una zona bien habitada en muchos periodos, aunque hay en periodos que también se despoboló. Correcto. ¿Este trabajo intelectual es el fruto solo del esfuerzo de René Calcín? ¿Ha existido el apoyo de la empresa privada y de alguna institución gubernamental? Para la investigación no, más bien para el desarrollo de algunos estudios, sí hemos compartido información con muchos, es un esfuerzo particularmente realizado en el Instituto de Investigación y Promoción Educativa José Antonio Encinas, ¿no?, de la cual soy parte y soy subdirector. En el seno de esta institución, sí, con varios investigadores, hemos compartido unas seis experiencias, y finalmente es producto, este trabajo, de ese compartir. ¿Cuáles han sido las fuentes informativas de este trabajo? Hemos apelado en lo posible a fuentes primarias para diversos periodos, ¿no? Entonces, eso quizás sea el soporte de esta publicación. Correcto. ¿Dónde vamos a poder encontrarlo? Ya sea para la lectura o para adquirirlo, René. Bueno, dejaremos aquí en el Centro de Documentación del Gobierno Regional, en el CENDOJ, estarán en algunas librerías, como también en los puestos de venta, en algunos kioscos, ¿no?, de periódicos, ahí podrán encontrarlo esta publicación. Más bien, en el día de su presentación, el día de hoy, solo por presentación, estará a un precio simbólico. Correcto. Ahí estaremos. Gracias por este aporte, René, gracias por contribuir al desarrollo de la región, con este trabajo. Estoy seguro que va a tener una repercusión importante. Habida cuenta que las generaciones de hoy, lamentablemente, poco acceso tienen o hay poco material a su alcance para conocer la historia de la región Pono. Un mensaje final a la población. Sí, es importante que nosotros trabajemos, desarrollemos actividades para precisamente despebrar un mejor desarrollo integral de la región Pono. Pero, ¿cómo vamos a poder desarrollar si no la conocemos? Es importante aproximarnos a su historia. En ese sentido, yo quisiera que todos conozcamos algo de nuestra historia, particularmente las nuevas generaciones. Es importante que conozcan, ¿no? Por eso nosotros damos este material en un lenguaje totalmente asequible. Puede leer un estudiante secundario, inclusive primario. Entonces, y también universitario, y para la población en general. Es un esfuerzo, más bien aguardamos todo tipo de sugerencias, de críticas, para mejorar en las decisiones posteriores. Muchísimas gracias.